Cuando yo era un loco A decirnos lo que es bueno Y tuve que agradecerles Que me lavaran la cara Y desde entonces nunca he vuelto A cazar arañas Jubilado de mis siete Olvidé mis artimañas Cuando yo era un loco Y soñaba que mi amor era invencible Bendecido por las hadas Cuando le escribí quinientas cartas Y le cantaba canciones Y el futuro era un poema Cuando yo la idolatraba Hasta que perdí sus besos En la almohada de otro verso Y tuve que agradecerle Que por un tiempo me amara Y desde entonces nunca he vuelto A escribir más cartas Jubilado de mis besos Aprendí de la resaca Cuando yo era un loco Y creía que jugándome la vida El mundo si cambiaría Cuando me enfrenté a la policía Detrás de mi banderola Arañado por las bombas Por la sangre derramada Pero me dejaron solo Aquellos mis compañeros Y tuve que agradecerles Que siempre me criticaran Y desde entonces nunca he vuelto A escribir panfletos Jubilado de mis sueños Que otros luchan con los dueños Ahora que ya he sido aceptado Que asumí todos mis roles Que me puse a discernir Ahora que ya me han dado de alta Soy un hombre responsable Que se ocupa de sus cuentas Sin la camisa de fuerza Sin pastillas y sin puertas Sin doctores ni enfermeras Y tengo que agradecerles Este voto de confianza Pues desde entonces ni recuerdo Que una vez hice canciones Parece que estoy curado De todas mis ilusiones Pero hoy días les confieso Que tengo mis recaídas Como me dijo mi hijo La locura es la del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!